Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando los clientes lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrapis y se los trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron La segunda fue Angualerteja El carril de Perret fue testigo A Cuyote Franco y Sierra Brava También Ponce que era favorito Los desaparece el cirujano Ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras Más duro vienen los compromisos Otra abierta y fue inclino Y la anteja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus dueños Y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se la darían Porque querían limpiarle su récord También querían sacarse la espina Esta vez fue en el carril de Herrera Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita A Cailú mucha gente ofrecía Ganar cirujano con pescuezo Pero pasa la meta sin mirar No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Ya nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Río y Edwin se encuentran muy tristes También su amigo Ciro de Dios Y vuelve muy pastores de la cuadra Lamentando lo que sucedió Estos solos su caballerizó Un gran hueco en la cuadra dejó Río y Edwin se encuentran muy tristes de la cabrera Lamentando lo que sucedió